Si bien es cierto que no soy amigo de invertir en este tipo de compañías porque son muy bajistas y en el mercado solo hay que ir a comprar fortaleza, no debilidad, no quiere decir que no nos fijemos en determinadas zonas de control, zonas de soporte, de resistencia, que si de alguna forma se superan nos pueden dar importantes señales de compra o de venta. En el caso que nos ocupa el de Urbals vemos como la zona de los 0,01 euros era una zona de soporte clave y luego ha actuado como zona de resistencia a finales de 2018 en 2019 y esto lo que quiere decir es que un precio de cierre por encima de los 0,01 euros y si es en velas semanales mejor que mejor sería la primera señal de fortaleza en el título en muchos años. De hecho desde ese momento tendremos lo que en análisis técnico se conoce como un doble suelo. Gracias por ver el video.